Hola chicos estamos en un nuevo video aquí en Minecraft jugando un servers no premium ah creo que no se esta viendo creo que no se esta viendo me pueden confirmar un momento confirmeme confirmeme si se esta viendo, ah si se esta viendo venganse chicos siganme en los subs ah, acá subs tengo un sub aquí vamos tengo un sub, ah no no sub, no no sub, porque quien sub, quien es sub venganse venganse estoy haciendo directo ah por favor ¿te vas a hacer directo? ah, bueno ah yo me voy acá Ya me voy No voy a hacer algo así entonces Que ya no me despieres No, si juegas bastante Voy a comenzar la partida Ya Ya voy a comenzar la partida No tengo ninguna No tengo ninguna No tengo ninguna Ya voy a mejorar el inventario Estos sí Estos videos sí son de calidad Este bro muere Este también Los dos muertos Los dos Ahí se fue Se fue en el vago Que lo llamó Libertad Vamos a ver Ahí no hay nada interesante Tengo agua Si tengo agua Voy a ponérmelo aquí Y hasta aquí Voy a ir a por la cereza Oye amor Libertad No hay ninguna Pecherita Bien bacana No tengo Supe en esta partida Mira Mira Tendré que cambiar De título Porque esto No me está saliendo Como yo quiero Eso lo tengo Tengo poquito No me está viendo Nadie Esta partida Voy a coger Aquí en Betware En un barco Llamó a liberar Cuando Arena Y Sube Llamó a liberar Y Aquí hay una Y Aquí hay una Va a Esperarse Navegar A ver A Subprima El Peuep Creo que En V intersect A ver En Vipi Porque Prova La Ana Vestia Arena P.U.P. Ya Estoy En Arena P.U.P. Estoy esperando acá Un suscriptor que me... Hola Vamos a coger en gapple Unido en cola de kit apple Yo voy a esperar Aquí estoy esperando Kit gapple Si el directo Las voy a intentarlo Solucionar Tendrá que entonces parar El directo Espera un momento Voy a parar directo entonces Cargo Que lo llame Que, que, que Que lejos de este ticto Cierto Lo voy a correr un momento Ah cierto Que tengo dos armaduras Pero puedo jugar un ratito Por aquí La esquinita me gusto Que te pongas en la esquinita Así, así Así me gusta Me dieron dos armaduras Entonces Por eso no se preocupen mucho Si yo Si yo... No, como man... Un opus Chicos no soy bueno acá en pvp Te voy a ir Te voy a ir para... Te voy a ir para el lobby Te lo vi Te lo vi Me voy a ir por... Me voy a ir por... Ven Chicos Te lo voy a esperar aquí Un ratito Voy a esperarme Hola No Soy Bobo No quería hacer eso Aquí me voy Perdonen chicos si me salí de aquí Hola chicos Te voy así Te voy a hacer todo directo Aquí está Chicos No quiero que me van a ir En Akkrab No quiero que me van Voy Yo sé que va mal en directo Perdonen pero Eso es lo que es Soy de mi copión Soy de mi copión Soy de mi copión Soy de mi copión A ver A ver A ver me va a dar todo el autoclip Cuadrado Ah no perdón Círculo Tri Tri Triángulo Cuadrado Activo El autoclip A ver ¿Cuánto voy de pin? Voy bien Estoy bien Me de pin? Estoy bien de pin De pin ¿A ver quién está en directo? O sea Díganme Quién está en directo ahorita A ver, a ver, a ver lo que hay, a ver, oh, bien, en el directo se puede volar, pero aquí bien, espérate, tampoco quita, no, bueno, soy malo también en Venture, porque no se le viva, no puedo golpear, me llamo, y verdad, el barco lo llamo, libertad, a ver, díganme, el amarillo quien es, Cristian, no, no, voy a irme por el amarillo entonces, porque creo que no es Suso, hostia, hostia, se está poniendo, hostia, hostia, tendré que ir por el más tarde, voy a, no, aquí mediamente, voy por aquí, hostia, Estoy preparando mi autoclip, una espada de, de piedra, no me importa, hay un pico, se me olvidaba, un piquito, No tengo suficiente aire para, oh, te destrozo, por, por destruirme, la camita, me dio cora, me dio cora, me dio cora, no, por aquí no, manzanita, coge, come, 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 suminito, también, un pico, 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 bueno, pico, bueno, no, que, no, 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 aquí, me están, tongando, aquí, yo, yo voy a irme a, que igual solo no importa que no se haya metido ni un sub a esta partida no me interesa ese quinto ta 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 me mori y tu también te muevas si no le vas un balde Y yo tambien Voy a hacerme Como pvp Quien quiere foto Quien quiere foto Quien quiere foto Quien quiere foto En Minecraft Yo se que es Minecraft Porque yo no juego Y estoy haciendo un directo De eso Yo se que es Minecraft Porque estoy haciendo Un directo Para que hago un directo Si no se que es el juego Diganme Tal vez voy a tirar Esto ya Comidita Donde esta mi comidita Aquí Aquí yo soy pro Aquí Dije que soy pro Aquí dije que soy Pro En este mapa Dije que soy pro Entonces te voy a reventar Te dije que soy pro Ay no Ay no Estoy muy triste Ay cuantas pactones Me estas viendo Dos Dos A ver Un pepilito No me dieron No me dieron Ni allá Una espadita Toma 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 Voy a irme por ese Da De voy a war Tamp revolution Tampuxo 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 No me dieron A tomar viento ¡No! A tomar viento ¿Pero qué queremos? ¿Qué? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? ¿Qué pecs? ¿Eres que quita ver el rush? ¿Está bien chicos? No tengo ningún kit en todas personas rush Rush, yo lo llamo rush A ver, a ver, a ver, yo me voy por aquí A tomar viento Toma chicos No tengo espada No tengo espada Y el va muy largo Lo voy a reventar Espero que... Que tenga espada Sí, lo reviente No reviente por favor que ya haya cogido Sí, sí Una manzanita A tomar Mucho viento ¡No! Tim, Tim, Tim Por favor, Tim, Tim Tim, Tim, Tim Tengo nervoso Estoy nervoso Estoy nervoso porque ye, de mí Son Tim Son un tim Entonces, yo qué hago Así son Tim Son un tim Estoy nervoso, estoy nervoso, estoy nervoso, estoy muy nervoso. Toma mi p-we p-pe yo estoy repartiendo mil combos, mil combos, mil combos, mil combos. Osh, Toing Toma mi k-ik to-ma-k-k-i Toma mi k-ik a-k Toma mi k-ik A tomar, a tomar, muchos bien, todos, 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 solo quedamos cuatro, tengo mucho pin y eso no me gusta, no, estamos, no puedo, esperate, ¿qué pasó? No, no, no me voy a escribir esto, creo que era esto, creo que era esto, no, creo que no, no me sirve. Encima tuyo un pvp, no, perdón, 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 pero tendremos que hacer un pvp. Toma, 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 toma. Ay, no, chicos, el temp no lo quería al team, solo quería. Ay, no, el temp es para Manco, sí. Sí, yo sé, el temp es para Manco, sí, yo sé, pero el temp va a ser team. Voy a poder, voy a sobrevivir, porque era un team de tres, ¿qué querés? ¿Qué querés, bro? ¿Qué querés? Que me maten, que me maten, para eso yo lo hago, para eso yo lo hago, para eso yo me tiro. ¿Tú eres lo que quieres, que me tire, o me tiro? Mira, chicos, mira, son los que quieren mis subs, pues todo, yo los puedo dar, eso. Es muy fácil, terrible. Pero con las partidas no es fácil. Es muy difícil. Si tuviera un... Un auto-click, sería más fácil, pero... No tengo auto-click. ¿Qué quiere? Que descalgue hacks. Que descalgue hacks. Díganme ustedes. ¿Qué quieren que haga? Sí. ¿Qué descalgue hacks? No, me estoy equivocando, estoy poniendo la lava. Tomatito. No, no. No, andate. Tírate. Me pude nervioso porque lo único que tenía para ganarle era la lava tirarlo, pero... Lo maté, sí, lo maté. Agua, necesito agua. Agua, necesito agua. Si me prenden... Poderme... Uh, sí, espanta. Chifu, chifu, chifu. Oh, no, chicos. En el barco se llamó Libertad, se llamó Libertad, quiero que se maten, porque yo no voy a poder hacer nada de nada. Toma, manco, toma, manco, después te voy a dar con la cañita de ti. Y... A ver, voy mal. Hola. No, como seguro. Oh, gracias. Gracias. A ver, establece el 3.000 FP. Ah, ya sé que mi FP está pasando. Esperen, configuración. Necesito video. Ah, no. No, tendré que parar el video para este momento. Que pase esto. Esta partida. Y tendré que ir al medio del directo. Chicos, voy a comenzar a ir al medio del directo, pero tengo que establecer algo. Que me equivoqué. Que me equivoqué. Entonces, por eso, al directo lag. Lag, lo configure mal. El OBS. Lo puse a muchos FPS. Lo puse mucho. Un poquito de FPS. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿El tío ese? No. Tito. No me digas que te vas a hacer eso. Un saludito para ti. ¿Qué? No pienso decir nada. Lo llamo... Libertad. Combos repartiendo combos. Si soy yo. Reparto combos. Combo, combo. 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 Me pillo todo esto. Un arquito necesito yo. Un arquito. Aunque no sea con power. Lo necesito. Hay uno en el centro. No. A ver. ¿Utilizo el ponte? Creo que sí. Porque en este mapa no dan entre repel. Si no son en los cofres chetados. A ver. Ah, directo. Un poquito de pego. Pepe. ¿Qué pienso hacer? Un po. ¿Quién lo mata al otro? Yo no. Yo no pienso. Bro. Bala. Solo te digo eso. ¡No! ¿Qué pienso hacer? 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 ¿Qué pienso hacer?